Gracias a todas las familias que siempre nos acompañan. Gracias a nuestros chicos y a nuestros jóvenes. A ustedes, chicos y chicas, estudien, estudien, aprendan, conozcan, no dejan de estudiar. El conocimiento es nuestro futuro. Vamos a seguir cambiando nuestro presente, nuestro destino y nuestro mañana. El mejor mañana para una ciudad más grande. Muchísimas gracias de corazón. Gracias a todos.